El acto contó con la presencia de Marileide Paulino, el señor Crito Ferpaniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, así como el alcalde Eliazar Guerrero. La nota informativa destaca que con el corte de la cinta quedó inaugurado el remozamiento de la cancha Misa Municipal de Don Gregorio y el área recreativa para los niños y la familia de esa localidad. Se destaca que los municipios y usuarios podrán disfrutar de este espacio, que será más seguro y cuenta con un área de juegos infantiles, iluminación, área recreativa, áreas de picnic, zafacones, vallas de protección, cisterna, parqueo, pista para caminar y ejercitarse alrededor de la cancha, remozamientos de los vestidores, baños, pinturas en pavimentos de la cancha, cambio de tableros y aros, entre otras. La ejecución de esta obra se produce luego de la firma del Acuerdo Público-Privado, que fue suscrito en el mes de noviembre de 2022 por el alcalde Eliazar Guerrero Albino y el vicepresidente ejecutivo del Banco Popular, José Mármol, a solicitud de la doble medallista olímpica, Marileide Paulino. A la actividad hicieron acto de presencia Rosario Paulino, vicepresidente del Cuerpo de Regidores, Lendi Reyes, director provincial de turismo, Daniela Dibre, regidora, el tesorero municipal Wellington de los Santos, Rafael Marcebo, jefe de bomberos Nizao, ejecutivos del Banco Popular, empleados de la alcaldía de Nizao, dirigentes deportivos, personalidades y juntas de vecinos. Durante la celebración de este acto, el alcalde Eliazar Guerrero agradeció las gestiones de Marileide Paulino para que el arreglo de este parque sea una realidad. De verdad que me siento más que regocijado por haber realizado este trabajo en esta comunidad, una comunidad que de verdad que necesita que le traigamos un proyecto como este para poder sacar a aquellos jóvenes del malo vicio, de la droga, del alcohol. ¿Qué decir? Marileide, gracias por ser de aquí, gracias por ser como eres, gracias por la familia que tienes, que sé que se han ocupado por ti, han trabajado para que tú llegues a donde está.